La Dirección General de Salud Pública ha confirmado durante el pasado fin de semana, viernes, sábado y domingo, 328 nuevos casos por infección de coronavirus, con un pequeño repunte respecto al fin de semana anterior, 108 de ellos en la provincia de Guadalajara. Hay 37 pacientes ingresados en el hospital universitario y 12 pacientes que siguen en la UCI conectados a un respirador. Se rompe la racha de no fallecimientos teniendo este fin de semana que añadir cuatro más a la terrible lista de defunciones que llega a los 589 desde que comenzó la pandemia en Guadalajara.